referente de la música punk en américa del sur hoy se dio a conocer la inesperada muerte de un grande del mundo del entretenimiento el líder de la banda los violadores pil trafa sobrenombre del músico enrique chalar toda una leyenda con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder enrique chalar pil nos dejó físicamente esta tarde de manera repentina en su casa de lima perú a raíz de un paro cardiorespiratorio a los 62 años confirmó la cuenta de su última banda pilsen nos deja un guerrero un pionero del punk y underground latinoamericano letrista iluminado portavoz de toda una generación peleador e incansable capitán de mil batallas no hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar afirmaron sus compañeros con el corazón roto de dolor acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para pil pil chalar 1959 2021 a la eternidad finalizó el comunicado los violadores fue una banda de culto de la que pil trafa se convirtió en líder en el año 1981 su álbum del mismo nombre pasó a la historia entre los fanáticos del punk no sólo en argentina sino también en toda latinoamérica sus fans lamentaron su muerte repentina en las redes no puede ser el corazón destrozado un referente para mí fuiste una gran influencia se me parte el alma lo dejaste todo te mantendremos eterno y otras despedidas se sucedieron en las redes profesionales del artista de la historia de la historia de la historia de la historia y